Bien, en la localidad rural del convento se llevó a efecto una inauguración de las obras de reposición de la sede social del Centro de Madres. El esfuerzo que fue financiado con un aporte regional de 30 millones de pesos. Nosotros trabajábamos sin tener luz, o sea, después tuvimos luz, pero después sin agua, sin baño, sin nada. Ahora tenemos de todo, quedó hermosa, tal cual nosotros la queríamos. Bueno, somos 20 socias y nos, como se llama, estamos, pero fascinadas con ella y súper contentas con todos, con todos los que hicieron posible el poder tenerla. Ella es Andrea Oyarzún, la presidenta del Centro de Madres, el esfuerzo que agrupa a 24 socias que fueron beneficiadas con las obras de reposición de su sede en el convento. Fueron 30 millones de pesos aportados por el Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL. El proyecto surgió como iniciativa del propio Centro de Madres, lo que para el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez, es un logro importante para estas mujeres. Yo creo que el esfuerzo que dedicaron ellas, la perseverancia, para sacar a esto adelante, sin duda que dio estos frutos que son una excelente sede de más de 70 metros cuadrados, donde tienen una buena cocina, con bodega, baño, y donde ellas van a poder continuar cultivando las manualidades, la amistad, la alegría, que las convoca semanalmente en torno a este centro madre que estamos inaugurando su sede. La nueva sede cuenta con 72 metros cuadrados de madera y hormigón, con baño y cocina. Además, dispondrá de un espacio adecuado para realizar sus múltiples actividades y reuniones. Algunos de los aspectos técnicos de la obra consistieron en construcción, revestida de vulcanita, techumbre cubierta de teja agravillada destinado a sala de trabajo, bodega, baño y cocina, más construcciones exteriores de pasillos y terrazas con revestimiento de madera, además de contar con electricidad, agua potable y alcantarillado. La presidenta de SEMA Chile, Paulina Larraín, destacó la implementación de esta obra. Les ha costado mucho, mucho, antes trabajar en una sede chiquitita, y ahora veo que se han ido desagrandando, por eso agradezco a la municipalidad y a todo lo que se dio por la sede nueva que tenemos. Tanto Pilar Olivares como Hugo Díaz valoraron esta construcción por el beneficio que significa para estas mujeres del convento. Aquí las señoras en torno a estas sedes, así igual como está la hermosa sede de la Junta de Vecinos y como está la sede hoy día que estamos inaugurando al sector El Esfuerzo, del Centro de Madres El Esfuerzo, son lugares que permiten a ellas un desarrollo de amistad, de integración, de solidaridad y también de desarrollo personal. Ellas hacen un esfuerzo por venir a trabajar, digamos, porque las reuniones son de trabajo, y creo que es un premio, si lo pudiéramos decir, o un apoyo bastante merecido que ellas tienen. La empresa a cargo de los trabajos fue la constructora Maivac Limitada, la cual tuvo un plazo para la entrega total de las obras de 60 días corridos. La bendición de las obras estuvo a cargo del párroco de la comuna Ricardo Reyes. Fue el propio alcalde junto a los concejales presentes y a la directiva del Centro de Madres El Esfuerzo quienes cortaron las respectivas cintas y dieron por inauguradas las obras.